¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Más del 40% de mujeres diputadas y senadoras, porque al resolver diversos juicios lo que ha hecho el Tribunal es que ha creado primero en sus jurisprudencias la obligación de que sean paritarias las candidaturas. Además, creó el Tribunal una obligación de hacer una paridad vertical y horizontal para las candidaturas en las presidencias municipales. Y esta situación fue llevando al legislador y al constituyente a introducir la paridad en las candidaturas en la constitución política. ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? La violencia de varones dentro de los partidos políticos e incluso fuera de los mismos ha hecho que ha aumentado la violencia que se ejerce contra las mujeres para que no sean candidatas. Y si son candidatas, que no puedan llegar a desempeñar el cargo ejerciendo violencia psicológica, violencia física incluso, para que renuncien de sus cargos. Y aquí el Tribunal Electoral lo que ha hecho fue adoptó en colaboración con otras instituciones mexicanas un protocolo para atender la violencia política de género en el que se dice que es lo que se tiene que hacer para actuar cuando estamos ante casos de violencia política de género. ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federació? ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Europeo? ¿Qué es el Tribunal Electoral de la Federación Europea? Hearst-cie 시�êntros que se ins respectfully ha ayudado con otras medidas de que el poder de la imprim擎. El flow de la Economía Europea? Esto sabemos que el Tribunal Electoral-Permanente tealımo donde guarda su vida. También, con los partidos políticos hemos estado tratando de llevar acciones para efecto de sensibilizarlos en la necesidad de que las mujeres tienen el derecho de participar sin que ello provoque violencia en su contra.